La serie comienza presentándonos a Merlina, que es una chica sombría con una visión cínica del mundo. Tras eso vemos que la protagonista ingresa a la escuela y se da cuenta que su hermano fue metido en un casillero. Enojada por la situación, Merlina decide vengarse, por lo que cuando los responsables están en clases de natación, la prota agarra una bolsa llena de pirañas, Dios sabe de dónde, y procede a tirarlas en la piscina. Es ahí que los pececitos hacen su trabajo y muerden a los bravucones. Debido a esto, la familia de nuestra prota decide sacarla de aquella escuela y llevarla a una academia llamada Nunca Más. Los padres de la prota comentan que ellos fueron a esa escuela y que es un lugar en donde ella podrá encajar. Ya cuando la prota llega a la institución, conoce a la directora, que resulta siendo una amiga de su madre. La cosa es que la directora le da la bienvenida y la lleva a su nuevo cuarto donde conoce a Enid. Ella es una chica bastante colorida y alegre, por lo que nuestra prota no consigue conectar. Luego vemos que los padres de la prota se despiden de ella, pero para tenerla cuidada deciden dejar a una mano con vida propia para que vigile a Merlina. En su primer día de clases conoce a varios personajes, como por ejemplo un chico llamado Rowan, que irónicamente es un excluido en esta escuela de excluidos. Un par de días después, vemos que la prota viaja hasta el pueblo cercano para sus sesiones de terapia, y cuando conoce a su terapeuta, la protagonista decide escapar. Por esto se escabulla por la ventana del baño, y mientras camina por la calle, se topa con un viejo. Al chocar con él, nuestra prota tiene una visión del futuro, en donde ve al señor falleciendo en un accidente de tránsito. Luego de eso, la protagonista llega a una cafetería y conoce a Tyler, que es un chico que trabaja allí y que es el hijo del jefe de policía de toda la zona. En eso la prota arregla un aparato, y en forma de pago le pide a Tyler que la lleve a otra ciudad porque quiere escapar de la escuela. Tyler le dice que sí, pero cuando termine su turno. Entonces la prota se siente en una de las mesas, y unos bravucones aparecen y se hacen los malos. Es ahí que la prota les demuestra que sabe artes marciales y los derrota como si nada. Seguidamente el jefe de policía aparece y pregunta qué pasó, por lo que Tyler le cuenta la verdad. Pero antes de que el policía pueda hacer más preguntas, la directora aparece y se lleva a Merlina. En el camino ambas ven un accidente de tránsito, a lo que la prota comenta que el conductor falleció ya que se rompió el cuello. Es entonces que la directora pregunta cómo lo sabe, pero Merlina se queda callada. Poco después la prota descubre a la mano viviente y la utiliza para comunicarse con Tyler. Es entonces que ambos tienen una videollamada en donde ella le pide que la lleve fuera de la ciudad, y que deben salir del pueblo en un evento de fuegos artificiales que harán al día siguiente. La cosa es que el día llega, pero algo extraño ocurre porque Merlina se topa con Rowan, y tiene una visión del futuro en donde lo ve fallecer. Preocupada, la prota decide ayudarlo, pero todos sus esfuerzos son en vano porque una criatura aparece y le quita la vida. Tras eso, la protagonista encuentra unos papeles que revelan que hay un misterio sin resolver en la escuela, ya que hay varias muertes que no tienen explicación. Es allí que los padres de Merlina la llaman y le preguntan cómo le fue en la escuela, a la que ella responde que en un principio no le interesaba, pero a qué hora quiere quedarse para resolver los misterios. Un par de horas más adelante, vemos que la policía comienza a buscar a Rowan, por lo que interrogan a Merlina, que les cuenta todo lo que pasó esa noche, a pesar de que nadie le cree. En medio de eso, vemos que la directora comenta que el chico no murió, sino que escapó, aunque los familiares del joven aún no saben nada de él. Tras eso, la directora se va, y seguidamente la prota se queda hablando con el oficial, y le menciona que la escuela seguramente quiere encubrir el incidente para no ganarse mala fama. De repente ocurre algo inesperado, en el que Rowan entra al cuarto, dejando a Merlina sorprendida, ya que ella misma vio cómo murió. Desde entonces, todos en la escuela creen que Rowan sigue vivo, y al día siguiente, la directora comenta que Rowan será expulsado. Sospechando que algo anda mal, la prota le pide a su mano que siga a Rowan, por lo que descubrimos que Rowan en realidad es la directora que tiene la habilidad de cambiar de formas. Así, nosotros confirmamos que el verdadero Rowan está sin vida o desaparecido, a diferencia de nuestra prota, que aún no está enterada de nada. Un tiempo después, vemos que la escuela realiza una carrera de canoas, que nuestra prota consigue ganar. Tras eso, Merlina sigue investigando el misterio de la escuela, y se entera que hay una estatua de Poe. Como hay un acertijo, y como la prota es una gran fan del escritor, logra descifrar el código, y consigue ingresar un pasadizo extraño que se hallaba detrás de la estatua. Cuando Merlina entra a aquel lugar, es capturada por unos sujetos extraños. Aún así, para decepción de ella, se trata de sus compañeros de clase, que tienen un culto extraño en donde hacen tonterías. Por eso Merlina logra zafar sus cuerdas y sale de aquel lugar. Poco después, la directora anuncia que los alumnos harán un viaje a la ciudad de Crackstone, que es un lugar conocido por haber sido fundado por peregrinos. Cuando la prota llega a un parque temático, llamado originalmente Pueblo Peregrino, se mete a un museo en donde encuentra un cuadro, que tiene una niña pintada que es idéntica a ella. Esto la sorprende, porque esa chica es la misma que ella vi en una de sus visiones recientemente. Tras eso, la protagonista se pone a unir los puntos, y llega a la conclusión de que el pueblo de Crackstone, está unido al misterio de la escuela, y que a su vez todo está entrelazado con el monstruo que atacó a Rowan. Con el objetivo de encontrar pistas, la prota viaja hasta una cabaña antigua de 400 años, y cuando llega se topa con un indigente que la quiere agredir, pero menos mal, gracias a su mano viviente, logran espantar al viejo lesbiano. Seguidamente, la prota comienza a investigar el lugar, y tiene una visión donde vio un suceso en el pasado, en la que la chica del cuadro es acusada de ser bruja, por lo que todos los peregrinos la meten en una cabaña para prenderla con fuego, y que así ella y su familia perezcan en forma atroz. Luego de eso, la prota regresa al presente, y se topa con aquel monstruo, y decide seguirlo, y en el proceso se percata que aquella criatura es un humano que se puede convertir en bestia. De repente, un chico de cabello largo, del cual no recuerdo su nombre, pero vamos a llamarlo Javier, aparece detrás de la prota, y le pregunta qué está haciendo ahí. Ella le responde que estaba siguiendo al monstruo, agregando que en realidad es un humano. La noche siguiente, el monstruo vuelve a aparecer en la cabaña, y le quita la vida del indigente que vivía allí, pero en esta ocasión, la cámara que la protagonista dejó, logra sacar un par de fotos. Cuando la policía llega a la escena del crimen, encuentra la cámara, y al revelar las fotos, se dan cuenta de que quizá el monstruo que la prota había mencionado era real. Poco después, Merlina se da cuenta de que su compañero Javier es muy sospechoso, por lo que lo sigue y llega un cobertizo. Al entrar se da cuenta que Javier usa ese lugar como estudio, y se la pasa pintando a la criatura que ataca a la gente. Tras eso, la protagonista decide seguir investigando, y cree que Javier es la bestia, y en medio de su búsqueda, encuentra una cueva. Por esto le pide ayuda a su amigo Jim para investigar aquel lugar, y cuando los personajes llegan al sitio, encuentran unas cadenas y un colmillo, por lo que la prota agarra el colmillo para tenerlo como prueba. Seguido de eso, regresa al cobertizo de Javier, y agarra un paño cubierto con la sangre del chico. Más tarde la prota va hasta la estación de policía, y le muestra todas las pruebas al jefe del lugar, y le dice que hubo una prueba de ADN para saber si Javier es la bestia, pero los resultados tardarán en llegar. Mientras tanto en la escuela de la prota, hacen un baile en donde Tyler le invita a ir, y ella acepta. Antes de entrar al salón, el amigo de nuestra prota comenta que deberían ir al bosque para vigilar la cueva del monstruo, a lo que la prota le dice que lo dejará para más tarde. Sin embargo, Eugene va de todas formas a investigar. Al mismo tiempo, vemos que la prota se divierte en el baile y se tira unos pasos prohibidos. En eso ocurre un incidente, ya que al parecer los sujetos de la otra vez pusieron pintura roja en el sistema contra incendios, y luego de eso lo activaron. Por eso todo el salón queda cubierto de rojo, y los jóvenes que estaban bailando comienzan a resbalar. Todo el mundo parece asustado, menos nuestra amiga que sí entendió la referencia. De repente nuestra prota tiene una visión en donde Eugene muere a manos de la bestia en el bosque, por lo que va corriendo hasta allí, pero es demasiado tarde. Sin embargo, la profesora de Merlina aparece y comenta que Eugene sigue vivo. Un par de días después, vemos que la escuela anuncia el Día de Padres, por lo que los padres de Merlina llegan a la academia. Mientras la directora habla de eso, menciona que hace poco, un estudiante fue hospitalizado, pero que él mismo se encuentra fuera de peligro. Tras eso la prota se entera que su padre en el pasado se vio involucrado en un crimen, que fue acusado de homicidio, y el caso quedó sin resolver debido a la falta de pruebas. Aún así, el jefe de la policía cree que el responsable fue el padre de Merlina, y debido a una serie de sucesos desafortunados, el padre de Merlina es encerrado en prisión. Luego la prota le pregunta al jefe de policía sobre los resultados de aquella prueba de ADN que involucran a Javier, a lo que el oficial menciona que no coinciden. Más tarde nuestra joven va a prisión y le pregunta a su padre qué pasó exactamente el día del crimen. Es ahí que ésta le cuenta que en el pasado había un chico que estaba obsesionado con la madre de Merlina. Esa situación escaló a tal grado que aquel chico los atacó con una espada y éste tuvo que defenderse acabando con la vida de aquel chico. Cuando la protagonista termina de escuchar la historia, se da cuenta que su padre contó la verdad a medias, por lo que el siguiente día se reúne con su madre y le pregunta qué es lo que pasó aquella noche. Es ahí que la madre de Merlina cuenta lo mismo que el padre, pero con la diferencia de que ella fue quien acabó con la vida de aquel chico obsesionado, agregando que fue un accidente. Tras eso, madre e hija van al cementerio y profanan la tumba de aquel chico que falleció y en ese lugar la prota descubre que el chico había sido envenenado antes de recibir la estocada. Para su mala suerte, la policía las encierra a ambas y la mañana siguiente, luego de pagar la fianza, ambas van al ayuntamiento y le cuentan todo lo que pasó al alcalde. Este al principio no quiere ayudar, pero luego la madre de Merlina consigue persuadirlo, mencionando los hechos de corrupción por parte del ayuntamiento. Entonces el alcalde decide retirar todos los cargos del padre y aceptar las pruebas que encontraron. Poco después, cuando nuestra prota estaba viendo un anuario viejo que su madre le dejó, se entera que la directora es una cambiaformas y la confronta. Es allí que ata todos los cabos y comenta que la directora se hizo pasar por Rowan para encubrir el crimen. Aún así, no hay tiempo para seguir la discusión, porque de repente en el patio, ambas ven que alguien escribió con fuego una amenaza para los estudiantes y al personal de la escuela. Luego de eso pasan unos días y la prota decide comunicarse con su antepasado Woody, que es aquella chica del cuadro que falleció quemada. Tras ese ritual, la prota se entera que la clave del misterio está en la casa de la familia Gate. Es por eso que Merlina viaja hasta aquel lugar y se topa con el alcalde, por lo que decide esconderse, y escucha que el hombre está hablando con el oficial de policía y que ya encontró la respuesta del misterio. Curiosa, nuestra prota se sube al coche y viaja con el alcalde sin que éste se dé cuenta. Poco después, cuando el alcalde baja del auto, es atropellado y nuestra prota da su testimonio y se retira. Seguidamente, Merlina le pide ayuda a su amiga Annie y a Tyler para que la acompañen a la casa de los Gate. En eso se topan con el monstruo y en una serie de eventos desafortunados, llegan al sótano en donde se topan con tubos de ensayos que tienen adentro los restos de todas las víctimas del monstruo. Más tarde, el grupo principal le pide al oficial que vaya a revisar aquello, pero cuando todos regresan al sótano de la familia Gate, se dan cuenta que todos aquellos artefactos desaparecieron. El oficial enojado le dice a Merlina que deje de hacerlo perder el tiempo y le prohíbe que siga investigando el asunto. Tiempo después, vemos que la prota está en el funeral del alcalde, ya que el monstruo desconectó su respirador en el hospital. Aún así, la única que sigue creyendo en eso es Merlina. Luego del funeral, la protagonista se encuentra con su tío Lucas, al que ella le muestra una imagen del monstruo que los está persiguiendo. El tío comenta que esa criatura es un Hyde, pero deben encontrar más información, por lo que van a la biblioteca oculta. Estando allí, encuentran una caja fuerte que tiene un libro antiguo, donde encuentra información de los Hyde. Es entonces que Merlina se entera que los Hyde son humanos, que se pueden convertir en bestias y que a su vez tienen un amo. Poco después, Tyler invita a Merlina a ver unas películas de una cripta, y en ese lugar se le declara y le pide que sean más que amigos. Es cuando ambos se iban a avisar que el jefe de policía aparece y los interrumpe. Seguido de eso, nuestra prota regresa a su habitación y la encuentra completamente destruida con el libro antiguo con la información de los Hyde desaparecidos. Pero lo peor es que se encuentra su mano viviente, llamado Dedos Apuñalado, así que lo lleva con su tío para que lo reanime y por suerte lo hace. Al otro día, la prota decide concluir su investigación porque está segura que la persona que comanda el Hyde es la terapeuta. Merlina se reúne con ella y la acusa, pero cuando se está yendo del consultorio, la terapeuta es eliminada por la bestia. Cuando nuestra joven se entera de esto, decide llamar a la policía y luego de eso se reúne con Javier para confrontarlo. Al llegar a su galería, se encuentra una pintura de la terapeuta sin vida, por lo que el chico le dice que la pintó porque lo había en un sueño. Sin embargo, nuestra prota encuentra todas las pertenencias de las víctimas del monstruo en la galería y la policía aparece y arresta a Javier. Esa misma noche, nuestra protagonista se reúne con Tyler para renaudar la cita que fue interrumpida por el jefe de policía. Es cuando ambos se besan que la prota tiene una visión en donde ve que Tyler es la bestia por la que asustada se aleja de él y se va corriendo. Merlina cita a Tyler en el bosque y le tiene una trampa con la ayuda de sus amigos. Seguidamente lo encadenan y lo encierran en la galería de Javier. Estando allí, la protagonista tortura al chico para que este se transforme en monstruo pero al ver eso y notando que nada ocurre, los chicos que estaban ayudando se van y le avisan a la directora. Ella llama a la policía y un par de minutos después estos llegan y la arrestan. Ya estando en la comisaría, nos enteramos que el padre de Tyler no levantará cargos y cuando nuestra prota se está por ir, Tyler se acerca a ella y confiesa que sí es el monstruo y que se vengará. Seguidamente la prota se reúne con la directora y esta la expulsa para haber causado tantos incidentes. Merlina hace las maletas y se despide de su amiga Enid pero antes de marcharse visite Eugene. Este le comenta algo que hace que nuestra protagonista haga el click por lo que se da cuenta que el amo de Hyde es la profesora Lauren. Con lo anterior en mente, Merlina logra que la profesora confiese su culpa alegando que ella pertenece a una familia de peregrinos que quieren acabar con todas las criaturas mitológicas que asisten a la escuela de Nunca Más. Por suerte el plan de nuestra prota sale de 10 ya que consigue que la directora escuche todo. Sin embargo, la villana reacciona a tiempo y le clava un sedante mortal a la directora y golpea a la prota en la cabeza. Sin embargo, no todo está perdido porque Dedos logra ver todo y se apresura a buscar ayuda. Cuando la prota abre los ojos se topa con la villana que le avisa que lo usará para realizar un ritual y de esa forma revivirá a Craxton que es un sujeto que es capaz de radicar a las criaturas mitológicas. La cosa es que la villana hace todo lo que tiene que hacer y consigue invocar al tal Craxton que apenas despierta puñala a Merlina y la deja moribunda. Sin embargo, nuestra prota no está completamente perdida ya que Woody aparece y le da su alma haciendo que la prota logre recuperarse de sus heridas. Antes de ir a vencer al malo maloso Woody le dice que para derrotar a Craxton debe clavarle algo en el corazón. La prota corre por el bosque y se topa con Tyler que se convierte en el monstruo pero menos mal Enid que siempre fue una mujer lobo se convierte y se enfrenta a Tyler. Aprovechando eso la prota escapa rumbo a la escuela para detener a Craxton y a la villana. Por su parte Enid y Tyler pelean brutalmente hasta que al final el jefe de policía le mete un tiro a su propio hijo haciendo que esta se debilite y Enid aprovecha en derrotarlo. Tras esto ambos terminan regresando a su forma humana pero entonces la prota llega a la academia por lo que no tarda en toparse con Craxton al cual derrota como si nada. Seguidamente la villana aparece con un arma pero por suerte Eugene usa sus abejas para inmovilizarla. Es allí que la protagonista aprovecha y le da el golpe final y de esa manera consigue resolver el problema de una vez por todas. Más tarde nos enteramos que la directora murió por el veneno que la villana le implantó que Tyler fue encerrado y culpado por todos sus crímenes y que Javier fue liberado. Y la serie termina contándonos que las clases en la academia se cancelarán por varios meses y que Merlina regresará a su casa. Y fin. Y saludos para Héctor, Emmer, Light, Jefferson, Thomas y Feliciano. Estrellaisi La Iglesia ¡Gracias!